Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y el cierre del frigorífico de Tame se dio por la exigencia del INVIMA que se debe cumplir con el decreto 1.500. Tame se surte de carne desde el municipio de Saravena. El municipio de Tame viene adelantando un proceso para cumplir con el plan gradual de la exigencia del decreto 1.500 por parte del INVIMA para continuar sacrificando ganado en el frigorífico. A ver, Carlos, el municipio de Tame viene adelantando un proceso importante para lo que es el cumplimiento del plan gradual y las exigencias del decreto 1.500 por parte del INVIMA para todo el tema del beneficio animal y lo que significa también todo el proceso cárnico del país. Iniciamos el proceso solicitándole directamente por parte del municipio al INVIMA el cierre del frigorífico antes del 10 de septiembre para que en los próximos tres meses, como lo hemos venido haciendo, tanto la empresa frigorífico como la entidad territorial nuestra liquide o liquidara la empresa existente. Hecho este que ya autorizó la Junta Directiva y que fue avalado mediante acuerdo municipal. En el Consejo del Municipio de Tame cursa un proyecto de acuerdo para permitir la inversión privada en el frigorífico. Por estos días está cursando un proyecto de acuerdo para que permita de manera privilegiada la inversión privada en la nueva empresa y esta asuma los compromisos del plan gradual y del decreto 1.500 y de esa manera con el ejercicio que podemos hacer vía gobernación a través del IDEAR, la inversión privada por parte de los ganaderos del municipio de Tame o inclusive del departamento, el aporte de la alcaldía, podamos entre todos sacar adelante ese proceso. El alcalde del municipio de Tame aseguró que se está sacrificando en Saravena para poder sustituir de carne al municipio de Tame. Estamos sacrificando para el consumo del municipio de Tame en un convenio con el municipio de Saravena y esperamos que hasta en los próximos dos meses suceda esto, hasta tanto nosotros podamos reactivar las labores dándole los cumplimientos mínimos a lo que exige el plan gradual y el decreto 1.500. Con el convenio con el frigorífico de Saravena, en Tame no se presentará escasez de carne y tampoco se incrementará el valor de este producto. Todo ha sido muy bien planificado, no existe ningún traumatismo, tampoco existe el incremento en las tarifas de la carne de ninguna manera, es un proceso que también va concertado con azocarne en el municipio de Tame lo que significa la coordinación integral de lo que es el proceso cárnico y la comercialización de este producto importante en el municipio de Tame. El burgomaestra aseguró que a finales del año el municipio de Tame haya cumplido con las exigencias del plan gradual. Tenemos previsto que cerrando el 30 de diciembre el municipio de Tame ya haya cumplido con las exigencias mínimas para que se puedan abrir las instalaciones del frigo con la creación de una nueva empresa, con inversión privada, con inversión pública y sobre todo con el sentido de pertenencia del tamaño para combatir lo que es la clandestinidad, el sacrificio y el contrabando que son las dos problemáticas grandes que tiene no solamente Tame sino el departamento en lo que significa la carne en la región. Se espera que a finalizar este año el frigorífico de Tame vuelva a abrir sus puertas para poder continuar sacrificando el ganado en la cuna de la libertad. ¡Gracias!